Hay mucho movimiento de gente, mucha concentración, mucha calor, no la queríamos, pero en fin, y muchas carrozas, como siempre. Tenemos 22, 19 de mayores, tres juveniles y las dos de la reina. Total 24, que ya va, para la tarde de calor que hace, ¿verdad? ¡La Comarca se ve! Mucho movimiento de peñas. Si no me equivoco, tenemos 50 y tantas peñas en el pueblo y todos participan en las fiestas, en los actos. El fin de semana está muy cargado de actos. En fin, iremos poco a poco. Invito, ya te lo dije en su día, a la gente que venga a ver a las nazis rubias mañana, que yo creo que va a ser un éxito de concentración de gente y a todos los pueblos vecinos que vengan, que serán bien recibidos. ¡Vamos de la peña del disloque! ¡Del disloque! ¿De qué vais a ver? ¡De Mario Kart! ¡Se me salta la vista! ¡Mucha currada hay aquí! Bueno, en los disfraces sí, en el coche un poco peor, pero bueno, hay que salir a pasárselo bien. Exacto. Bueno, ¿cómo lo habéis hecho esto? Pues hemos comprado los flotadores con goma eva y luego los accesorios, pues cada una un poco como ha podido. A mí esto me ha costado bastante, pero bueno, a las demás, pues cada una el caparazón también cuesta, pero bueno, se hace. ¡Como Arma TV! ¡Hombre, que vengáis a pasarlo bien, que las fiestas de aquí son lo mejor! Y que están invitados al disloque. ¡Hombre, también! Esta es que otra, a la peña del disloque. ¡Somos el desnivel! ¿Y de qué vais? Pues vamos de tribu. ¿De qué tribu? Pues no lo sé, de Ijar. La tribu de Ijar. Muy bien. ¿Cuántos sois? ¿Es unos cuantos? Pues muchos, muchos. La verdad es que hemos conseguido un gran grupo. Es que tenemos muchos niños, muchos niños. Bueno, luego dicen que hay despoblación. No, la Cristina la sube, no te preocupes. Bueno, esto lo habéis hecho vosotros, ¿no? Sí, es todo casero. Los niños han hecho todo. Pues que esto, en las fiestas es muy chulo y que vengan corriendo, que aquí os lo pasaréis muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de guardias reales, oye eso a que vais a guardar, a la reina Isabel, que no se ha muerto, que está de parranda, sigue por aquí dando vueltas, por ahí está, hace calor, tiene que venir todo el mundo a hijas porque esto es fenomenal, es el mejor pueblo de todos, la fiesta es bueno, impresionante aquí y lo van a pasar genial todos los que vengan Música Bueno, ¿de qué vais? Buenas tardes, creo que inconfundiblemente de los Simpsons Bueno, esto no falla, ¿no? Pero bueno, ¿cómo habéis hecho esto? A ver, pues esto, todos sabemos que los Simpsons es algo que ha pasado durante décadas y décadas, todo el mundo conoce Entonces queríamos darles un homenaje aquí en Ijar y bueno, pues haremos lo que se pueda Bueno, hacer estas cabezas no es fácil, ¿eh? No, no, nada fácil Esta gente es de pocas palabras A ver, ¿tú eres el conductor o quién eres tú? Yo soy Jebedía Springfield, el fundador de este pueblo, de Ijar no, de Springfield Música Del descuido ¿Y de qué vais vestidas? Vamos vestidas de Toy Story Pues estuvimos pensando este disfraz bastante tiempo y así ha salido el resultado, es que estamos bastante contentas del resultado ¿La habéis hecho vosotras, no? Sí, todo ¿Cómo la habéis hecho, a ver? Pues nos organizamos y empezamos a hacer todo, que teníamos muchas ganas, empezamos en cuanto acabamos las clases y empezamos a hacerlo Sí, sí, los disfraces están mejor que la carroza, porque empezamos desde hace tiempo Nos hemos currado bastante Bueno, bailo por el premio, ¿no? Sí, hombre Porque cómo van las fiestas, a ver Muy bien, muy bien Uy, qué bueno El Ijo Seijar, que es el mejor polo y son las mejores fiestas Que os lo pasaréis muy bien ¡La Comarca TV! Somos de la revolución ¿Ah? Peña, la revolución La que es revolucional Sí Porque somos, vamos de las villanas de Disney ¿Pero sois la misma villana todas? No, 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 no Vamos por grupos Cada dos o tres nos hemos hecho un disfraz y cada una representamos a una ¿Ves? Todo tiene una explicación Y bueno, ¿y por qué? ¿Habéis decidido esto? Porque ya llevamos muchos años esperando a esto y siempre nos había gustado Y hemos dicho, va, pues este año nos decidimos, hemos hecho un castillo y todo Y, ala, pues salimos de esto Las villanas son más guays que las que no lo son Este año tenemos que ganar Bueno, ¿cómo habéis hecho el disfraz? A ver Pues lo hemos hecho todo casero Esto lo hemos hecho con alambres Y nada, aquí como veis con plumas Y cada una, pues lo ha hecho en su casa Los réticos Es igual, es muy bien Bueno, chicas, pues nada, genial Gracias, pasadlo muy bien Y una invitación a la gente ¿Por qué tiene que venir a Ijar? A ver Porque son las mejores fiestas de la comarca Y nos lo pasamos genial Que vengan a las fiestas Y que vengan todos Y me va a Ijar Y me va a Ijar Tenemos el pan bendito La procesión del rosario de cristal Que congrega a mucha gente Es un acto más institucional, ¿verdad? Más religioso Pero la gente suele participar y colaborar Bueno, una invitación para acabar, Jesús A la gente y a tus vecinos ¿Qué les dices a tus vecinos? Yo a mis vecinos los conozco a todos, por supuesto A todos los pueblos de la comarca El lunes están invitados todos los alcaldes Al pan bendito A la procesión Y luego a los actos que hagamos Y a los vecinos que vengan Que participen de las fiestas Somos un pueblo muy hospitalario Y están recibidos, bien recibidos todos aquí Y están recibidos todos aquí ¡Gracias! 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 ¿Qué vais a ver? Vamos de monjes y yo soy el cura de todos. Vamos, que yo dirijo a todo el mundo. ¿Y a dónde los vas a dirigir? ¿Eh? ¿A dónde los vas a dirigir? Vamos a hacer un espectáculo en el cual vamos todos saliendo por distintos sitios y luego yo digo unas palabras delante de todos. Una performance, ¿no? ¿Eh? Una performance. Va a quedar bien chulo, ya verás. Tenemos el comento de Lee Har, que cumple este año 499 años. ¡Ostras! ¿Documentada la carroza, entonces? 1,500 igual no llegamos porque con esto del COVID y esta mierda nunca es la vez. Hay que hacerlo en el 499. Vamos así por el invierno. Sobre todo el invierno que hace mucho frío. Hace calor en el convento, ¿no? Demasiado. Demasiado. Para lo que nos queda en el convento, la Comarca TV. Chicos, una invitación a la gente a que venga a IJAR. A pasarlo bien de fiesta, joder. ¡La Comarca TV! Del descontrol. Del descontrol. El año pasado ya os lo curraste y este año también. El año pasado éramos quintas, entonces salíamos de la carroza de reinas. Y este año son quintas nuestras amigas, entonces salimos detrás de ellas. Y salimos de bombón porque soy una bombón. ¡Olé! ¡La Comarca TV! ¿Sois invitados? Somos invitados, sí. Bueno, o sea, no sois de IJAR. No. De hecho, somos de Cataluña. ¿Y qué hacéis aquí, si se puede saber? No, bueno, teníamos varios amigos por aquí y nos han dicho, guau, venir a las fiestas. Y hemos dicho, no nos la perdemos. ¿Y os han vestido de qué? De la tallatela. ¿Vais a repartir hoy la cena? Sí, sí. Todo lo que quiera, todo lo que quiera, va a poder venir. Una invitación a la gente a que se venga aquí, como habéis hecho. Hombre, veníos a IJAR. Para mí, el mejor pueblo de la comarca, eh. El mejor pueblo de la comarca. IJAR siempre las sorpresas. Si tenéis que venir a las fiestas de un pueblo de IJAR. IJAR. Siempre IJAR. El mejor pueblo de todos. Espesca de la았습니다. El mejor pueblo de la muerte. Gracias por ver el video